Cuando lo quieras podemos ir a dar una de un helicóptero ¡Uh! ¿Te vas? Sí, me vas ¿Aca es Maratelata? ¿No es Maratelata? Ok, te aviso cuando viene Sí, avísame si hablo con la gente para ir a dar una de un helicóptero ¡Dane! ¿Viste que hay algunos planes en Maratelata? Sí Ah, ese, dámelo, dámelo Esa está buena, ¿no? ¿La del helicóptero? Sí, la da que sí, eso hace divertido ¿Cómo que hiciste, no? No, nunca no era el helicóptero ¿Y avión? ¿Ha sido avión? Sí, avión, acá en Maratelata Ah, en Maratelata ¿Sabés con quién? Creo que lo conocés, Casaretto No, no sé, yo dije 10 veces que no sé Ah, perdón A vos no se huele como yo No era un chido que conocían a Naná Que era chofer